Y esta vez vamos a hablar de la visita que llevará a cabo la canciller norcoreana a Rusia. Será por tres días, del 17 al 24 de enero, en donde la visita principal o la reunión principal es hablar del armamento que, en este caso, Norcorea le está brindando a Rusia. Ahí la veíamos a Choen Son-Woo, así se llama ella. Realizará a partir de mañana, lunes, una visita de tres días a Rusia. Bueno, en el transcurso de la cual se prevé que se reúna con su homólogo ruso, en este caso Sergei Lavrov, entre crecientes pruebas de que Pyongyang, lo habíamos anunciado también, transfirió a Moscú armamento para usar en Ucrania. Y la visita llega atrás, desvelarse un poco nuevas evidencias de que Corea del Norte y Rusia acordaron cooperar militarmente en el marco de una cumbre con el líder norcoreano. ¡Gracias!